¿Cuándo acabará? 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 Sigue a la dama del mediodía, acompáñame. Alina, mira en el espejo. ¿Alina? Mira bien. Es... Tan romántico... Soy Alina. He de darme prisa. Me voy a casar dentro de poco. Alina, estás muerta. ¿Por qué dices eso? Me siento muy bien, aunque tengo algo de frío. Qué raro. Hace un calor infernal. He de coger rambuesas para mi amado. ¿Por qué se niega a irse el alma de Alina? Percibo que está contenta ahora que piensa en su boda. No sabe que es un fantasma. Quizá un espejo de Nehalenia no basta para acabar con la maldición. Una vez oí que una dama del mediodía no quiso casarse con un Nilfgaardiano, pero no me acuerdo de cómo acababa. Una leyenda. Le preguntaré a la gente que está al tanto de la sabiduría popular. Le prometí a Julian que liberaría a su amada. Geralt, ¿quieres a alguien? Sí, pero... Eso no es asunto tuyo. Lo sé. Jamás a Shani. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Geral? Quiero que el fantasma de Alina descanse Milagrosamente Alina tenía un espejo de Nehalenia Usado por profetas y oráculos Auguraba el futuro Aunque a veces de manera confusa Alina lo consultaba con frecuencia El espejo no ha funcionado Alina sigue flotando por el campo Quizá ha perdido su poder No, Alina sabe quién es Pero se niega a aceptar su muerte ¿Cómo puedo convencerla? ¿Viendo a su hermana? Un problema Como aparición nocturna Celina solo aparece al anochecer Celina Todos conocemos ese cabello turbulento Una mano alzada en los labios Es Alina Alina sus dedos Quizá una canción mejor Celina suena mejor Da igual, concéntrate Luego puedes componer una balada A veces de noche Adam presta atención De Celina es la aparición ¿No te parece maravilloso? Maravilloso Se dice que el arte y la magia son parientes Probemos con la poesía Para entretener a Alina Hasta que llegue su hermana Escribe un poema ¿Sobre qué tengo que escribir? Sobre la muerte El espíritu de Alina Vaga por el campo Y tiene que entender Que ha muerto No es un encargo habitual Pero soy un profesional ¿Algo más? No la provoques Y nada de bromas Es peligrosa Necesitaré tiempo Tienes hasta el anochecer Recuerda En el campo antes del crepúsculo ¡Sobre la muerte! ¡Sobre la muerte! Qué raro ¿Prefieres a las elfas? Yo no Vengo de lejos Y lo veo No Es imperdonado Chicas bobas Berengar es mucho más guapo Que tú ¿Debería presentarme? Como no te alejes de los elfos A lo mejor se quedan para siempre No veo señales de moda ¿Debería? ¿Debería? Es un vampiro Casi tan horrible como el Nosferatu Las lamias son muy atractivas Casi pueden engatusar a los chicos necios Se aprovecha de ellos Y les deja sin vida Las lamias provocan pesadillas Suelen guardar silencio Suelen guardar silencio Aunque pueden proferir gritos terribles Por suerte no soportan el ajo Oh Cuando les cortas la cabeza Se quedan indefensas Gracias Sacudiré con ajo Y decapitaré de inmediato A las lamias que me encuentre Me alegro de serte útil Vía ¿Qué dijo? Adiós Trabajo demasiado ¿Los brujos elaboran pociones mágicas? Sí Quiero llamar la atención de un muchacho ¿Tienes perfume? No soy una perfumería ambulante Sé que puedes elaborar perfumes Te pagaré 50 orens ¿Estás loco? Solo tres problemas ¿Prefieres a las elfas? Yo no Como no te alejes de los elfos A lo mejor se quedan para siempre No, es imperdonable ¿Qué dijo? Demos Adiós Necesito un descanso No puedo meditar sin fuego Parece que tendré que encenderlo Cuadro de Bast품 No puedo meditarme Ni edуs No voy a pedir Pick book No sé Tock te coordinator Vamos a casa Mira Noey No sé No sé Lo No sé Señora No sé Je Como no te alejes de los elfos, a lo mejor se quedan para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un cadáver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué puedo ayudarte? ¡Suscríbete! ¡No molestes! ¡Geralt! Hice lo que pude por Alina. ¿Cómo ocurrió? El alma de Alina encontró la paz. A Celina... No hubo manera de ayudarla. Gracias, Geralt. Estoy hundido. Hace unos días era muy feliz. Ahora... Ahora... No lo sé. Tal vez vuelva a Cobir. ¿¡Suscríbete?! Alla granja. Does Fallen Queen. ¡Suscríbete! 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 ¿Y eso? ¡Adiós! 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 ¿Sí? Mi señora, ¿lo apruebas? Has enviado al más allá un alma en pena. Conseguiste que Alina se reconociera con una canción. ¿Cierto? Sí. Mi señora, ¿era esto lo que querías? Desde luego. Ten. Derrama una gota de sangre en el altar. Retada aún a un duelo. De acuerdo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!